Hoy me llamaste como cinco veces, pero no atendí Sé que a veces hago que te estresé, pero soy así Porque sé que aunque hago estupideces, siempre estás ahí Queriendo sacar lo mejor de mí Abrazarte, mirarte y sonreír como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si te apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te da miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Sé que a veces crees que no te doy importancia Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te extraño, que no tengo ansia Por verte de nuevo y que cortemos esa distancia Será que siento que estoy tan adentro de ti Que no siento tu ausencia si estás lejos de mí Me gustaría que siempre estemos así Poder tenerte aquí y abrazarte Mirarte y sonreír como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si te apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te da miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Y cuando el paso del tiempo te da miedo, yo lo frenaré Y cuando el paso del tiempo te da miedo, yo lo frenaré Y cuando el paso del tiempo te Retiro Y me quedo contigo De, 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 desafiando De, de, desafiando De, de, desafiando Amén Un fuerte aplauso por favor para el Bocha Qué hermoso momento, muchas gracias de verdad Muchísimas gracias Gracias Me gustaría si pueden Si pueden regalarnos Un estribillo A capela Si tienen ganas A ver Cómo dice Si quieren prender los flashes de nuevo Como para hacer más lindo este momento Todavía A ver cómo dice Si no recuerda lo mucho que te quiero Y me quedo contigo Desaflando el destino Muchas gracias